Doña Rosa Vázquez, ¿cómo ve el tema de Guaral? Bueno, mira, en primer lugar, amigo, estamos recorriendo toda la región. Te comento, de 128 distritos que tiene la región, nuestra llegada a Antier, a la localidad, al distrito de Pacho, hemos concluido con 119 distritos. Yo he querido viajar de los 128, ¿no? La región tiene 128, nos faltarían 9, que estamos proyectando poder visitarlos. ¿Por qué he hecho esto, no? Yo tengo una experiencia muy clara, que cuando yo he sido autoridad, he podido ver que la autoridad no puede gobernar algo que no conoce, definitivamente, ¿no? Uno no puede guiarse solamente lo que te cuentan, te dicen, te asesoran, te informan. Uno tiene que conocer. Y si tú no conoces, no vas a poder dar las medidas que correspondan para solucionar los problemas. Y en este caminar que yo he hecho por tantos pueblos, créame, he visto mucha desesperanza de la población. A veces escuchamos mucho en los medios, las notas de prensa, los informes, ¿no? Que somos los primeros en gasto público, ya hicimos todo, pero tú vas al pueblo, ¿no? Dicen, ¿qué han hecho acá? Que hay un abandono, créame, un abandono de autoridad. Creo que estamos pasando una crisis muy difícil de que la gente, hoy en día, por ejemplo, dice, ¿no? Todos vienen, nos prometen, nos dicen, pero ¿qué hacen por nosotros, no? Y ayer lo palpábamos de manera directa, por ejemplo, en la localidad de Poza San Martín, hemos estado en Huacho Chico, ¿no? La gente, si escucharas cómo se expresa, dice, ya no más de lo mismo. Todos han venido, nos han prometido nuestro desagüe. Pues mire cómo estamos, estamos utilizando silos, ¿no? Y así no podemos vivir, no tenemos la atención de una serie de temas. Entre ellos también, por ejemplo, mencionan la creación de un colegio. ¿Cómo es posible que nuestros escolares de secundaria tengan que ir de Huacho Chico hasta Guarala a estudiar, ¿no? La distancia, ¿no? Las zonas un poco que están ahí solas, ¿no? Un poco, yo creo que ellos pasando quizás muchas penurias los muchachos. Entonces, yo creo que hay cosas que hay que cambiar de manera estructural. ¿Cuánto es el presupuesto del gobierno regional? Bueno, de manera regular, digamos así, la transferencia del Estado está aproximadamente 800 millones al año para que trabaje, pues, la autoridad regional. Pero adicionalmente, ¿no? Hay una serie de incrementos, de créditos suplementarios, de transferencias que hace el gobierno central que están sobrepasando los 3.000 millones a nivel de toda la región. 800 millones de soles entre nueve provincias. Estamos hablando de un promedio de 70, 80 millones por provincia a invertir, ¿no? Bueno, debería ser así, ¿no? Yo he participado, por ejemplo, en este informe que dio el gobierno regional al Congreso de la República, donde solamente hablemos de los 800 millones. Es un poquito que se dividía cerca de 500 millones, un poco más, en gastos corrientes. Más o menos un promedio de 70 millones, no, 270 millones para gastos de inversión. Y de los 270 millones, ¿no? 70 millones aproximadamente se dividía regularmente entre las nueve provincias, ¿no? Para sus obras. Y los 200 millones, un poco que era ya la, digamos, la decisión que tenía que tomar el presidente regional a donde se destinaba para obras. Para que la población no se entienda, si tú eres empresario, es ilógico que destines más de la mitad de tu presupuesto para gastos corrientes, ¿no? Servicios, temas de repente que no son de importancia inmediata, ¿no? O algo más o menos así entiendo. Bueno, eso es la información. Yo te hablo, Fidedigna, que nos dieron en una reunión. 100 millones es excesivo para gastos corrientes. Bueno, totalmente, ¿no? Inclusive en esa reunión estuvimos todos los alcaldes provinciales, ¿ah? Los nueve alcaldes. Esto fue en el Congreso. Estaba el señor Cerillo, congresista. Un poco, bueno, el presidente regional actual también. Y esa fue la información que se dio, ¿no? Lo que sí yo creo, amigo, falta mucha presencia de la región. De veras, yo más que todo te lo hago como autoridad provincial. Que ha sido yo, yo he sido alcaldesa 12 años. O sea, yo no voy a hablarte un cuento ni te voy a decir lo que se me ocurra. Sino es lo que yo he vivido como autoridad. Falta la presencia, falta la inversión real y efectiva de la autoridad regional. ¿Y cómo hacer presencia como gobierno regional? Bueno, hacer las obras, ¿no? Hacer las obras y tratar, como dice, de hacer más gastando menos. Mire, yo voy a aplicar de ser autoridad regional una forma de trabajo que yo lo he aprendido en 12 años de gestión. ¿Cuál es trabajar las obras a través de la modalidad de administración directa? Lógicamente, no voy a poder hacer el 100% en esta modalidad. No, por lo menos un 50% voy a hacer las obras que se tienen que licitar con precios reales, precios justos y obras bien hechas dentro del marco normativo. ¿Por qué complicarse? ¿Por qué no hacerlo por contrata? Bueno, te comento, cuando uno hace por la administración directa, hay cosas realmente que son muy buenas y beneficiosas. En primer lugar, la administración directa, ¿qué te permite? Porque esa es una forma que la ley establece también. ¿Qué te permite? Primeramente, ahorrar. Si una obra te cuesta a ti un millón de soles, a través de la administración directa lo haces por la mitad, aproximadamente, ¿no? O sea, 500 mil te cuesta la obra, que te lo haría cualquier empresa por un millón de soles. Entonces, segundo punto, tú tienes la facilidad de contratar gente de allá de la zona, o sea, generar fuentes de trabajo, darle trabajo a ese poblador, a ese joven, a ese padre de familia. Tienes la oportunidad de darle trabajo de manera directa. Tercer punto, tienes la posibilidad, y bueno, eso yo lo he hecho, de hacer convenios con la misma población, con las organizaciones, o con el alcalde del distrito, o con el alcalde de la provincia. ¿Para qué? Para que verifiquen, fiscalicen, que la obra sea bien hecha. O con el presidente de la comunidad. Bueno, lógico, ellos son los mejores fiscalizadores, ¿ah? No, que no se pierda nada del material. Si tienes que poner a un almacenero, ponga uno de la población. Entre ellos se fiscaliza, no se te pierde ni una bolsa de cemento. Y lo que es más, inclusive, yo lo he podido ver, ¿no? Cuando estábamos haciendo un pavimentado, por ejemplo, la población iba y decía, no, tiene que tener mi pavimento 20 centímetros. Así nos ha dicho la autoridad y acá tiene que ser. Iban con su huinche y lo medían. Ah, no. Si está menos 15 centímetros. No, inmediatamente reclamaban. Entonces, ¿esto qué nos permite, amigo? Hacer una obra bien hecha. Y todo lo que hemos visto, mire, con mucha pena yo le digo, y de repente solamente le menciono un caso, ¿no? Hay una obra en Yauyos, la carretera de Magdalena a Yauyos, ¿no? Una obra que costó más de 5 millones el asfaltado. ¿Cuánto tiempo duró este asfaltado? Ni seis meses. ¿Cómo es? Mire, usted vaya a Yauyos y consulte a la gente indignada. Dice, esto es lo que nos han hecho. ¿Cómo es posible? Entonces, de repente no ha habido supervisión adecuada, ¿no? Porque cuando uno hace con una empresa, la empresa hace, y lógicamente el gobierno regional tiene que contratar a un ingeniero supervisor. De repente no ha supervisado adecuadamente, de verdad no lo sé qué ha pasado. Pero el tema es que, en consecuencia, la obra no duró ni seis meses. Esto no puede ser. Esto tiene que cambiar, y se lo digo, porque este caminar a mí me ha permitido conocer muchas provincias. Y no solamente mi realidad. Yo mi realidad la conozco, pues, yo he sido más de campo que de escritorio. Bueno, Chile es una de las provincias que tiene la mayor cantidad de distritos, ¿no? Cerca de 30, me parece. La segunda, la primera la tiene Yaoyos, tiene 33 distritos, con mucho difícil acceso, 32 distritos. Entre Yaoyos y Huarochirí casi somos la mitad de distritos de toda la región, ¿no? Pero que definitivamente, siendo tantos distritos, no hemos tenido la atención adecuada. Yo creo que, amigos, sinceramente, hay que asentar las bases de este desarrollo. Y los pueblos altoandinos no van a salir adelante si no trabajamos carreteras. ¿Cuántos carros van al abismo? Y a veces digo, no esperemos que realmente tengan un accidente familias nuestras de las autoridades para ponernos y decir, no, tenemos que hacer esto, ¿no? La carretera central pasa por Huarochirí. Sí, es una vía nacional. Hay una zona donde ocurren varios accidentes. Es una vía nacional. Vía nacional, así es. Claro, porque esta vía nacional van muchos vehículos pesados al centro del país, que también hoy en día ha colapsado, ¿ah? Y nosotros hemos logrado, y te comento, a través de una gestión que hice el año pasado, aprovechando que el presidente de la República lo llevamos a Callaguanca. Huarochirí ha sido a la sede de dos lanzamientos nacionales. En este proyecto de mi tierra, un producto, Callaguanca fue el proyecto piloto. Aprovechemos en pedir al presidente de la República y decirle, a través de un memorial, que esta carretera central había colapsado. No puede existir, y es muy peligrosa que haya doble vía, ¿no? En un solo tramo de carretera. Que se tiene que urgentemente hacer una vía netamente de bajada y otra vía netamente de subida. Y este proyecto nos han aprobado, ¿no? Desde Corcona hasta Matucana. Un tramo bastante irregular, pero por algo hay que comenzar, ¿no? Entonces, yo creo que, en ese sentido, es la única carretera buena que tiene Huarochirí de amplia, porque, bueno, lo ha hecho el gobierno nacional por la inversión tan grande que se necesita. Bueno, estamos con doña Rosa Vázquez, cuadrado. Ahora estamos con don Fernando Mora, hablando de servicios básicos. ¿Cuál es la articulación que va a hacer usted un momento al gobierno con Rosa Vázquez? Bueno, Juan Carlos, como lo vienes escuchando con Rosita, vamos a trabajar de la mano, vamos a trabajar unidos, vamos a contar con la experiencia que tiene Rosa, ya con 12 años de gestión municipal, y con la experiencia que tenemos nosotros de sector público, ¿no? Y vamos a darle mucha fuerza a las necesidades básicas, ¿no? Necesitamos agua, necesitamos desagüe, necesitamos luz, necesitamos educación, y sobre todo necesitamos seguridad para que las inversiones vengan a Huarán y poder generar grandes puestos de empleo, ¿no? Que es lo que más necesitamos, ¿no? Que la población se eduque para que pueda acceder a nuevos puestos de trabajo y mejor remunerados, ¿no? El tanque de mi barrio es un proyecto muy interesante, muy importante, que va a suplir las necesidades en un corto plazo y también temporalmente. Mientras el gobierno regional de Lima se elaboran los estudios técnicos, ¿no? ¿De qué manera van a articular esto con Rosa Vázquez? Sí, hemos estado conversando con Rosita ayer todo el día, hemos estado caminando juntos y estábamos, ya Rosita ya le habíamos informado también de esta propuesta, que es una propuesta inmediata, porque la población necesita ideas inmediatas y soluciones inmediatas, ideas prácticas, ¿no? Prácticas y soluciones inmediatas, porque no puede ser posible que la población de diferentes sectores espere un año y medio a dos años hasta que se ejecute el proyecto, ¿no? La población no puede esperar más, los niños, las madres, ¿no? Sobre todo por la salud, la higiene, y las madres necesitan cocinar, necesitan tener agua fresca, ¿no? Lamentablemente vemos que las madres reciben solamente agua cada ocho días o cada doce días, y si no pagan el petróleo del carro de la municipalidad no acceden a este servicio. Entonces eso no puede seguir pasando, Juan Carlos, yo te lo he demostrado, hemos hecho números en el cual nosotros vamos a tener ahorro de combustible, vamos a tener ahorro de tiempo y vamos a dar soluciones inmediatas, ¿no? Y no solo en eso, ¿no? Sino en diferentes necesidades que tiene la población, ¿no? Si bien es cierto, tiene necesidad de agua, pero también tiene necesidad de salud y sobre todo de educación, ¿no? Ayer estuvimos, como te comentó Rosa, en Huachochicos, y tienen una escuela pequeña y primaria, y los chicos de 11 años para arriba tienen que viajar todos los días a Guaral, y es un costo adicional que tienen en pasajes los padres de familia, ¿no? Es un presupuesto adicional. Entonces nosotros queremos trabajar mucho de la mano con la región y la municipalidad en poner también el colegio en la parte secundaria, ¿no? Para poder generar más ahorro a la familia. También así mismo conversamos con ellos porque esta infraestructura, en la noche no podemos dar servicios técnicos, ¿no? Capacitar a la población para que tengas carreras alternativas, ¿no? Y acá hay muchos padres de familia que trabajan en los diferentes sectores en esa zona, como agricultura, como en granjas, y trabajan todo el día. Pero en la noche yo creo que si ellos ponen un poquito más de esfuerzo, se pueden superar, ¿por qué no hacer carreras técnicas de electricidad, electrónica, computación? Hay tantas carreras que son viables, que son rápidas, que no necesitan mucha inversión, ¿no? Entonces queremos apoyar a la población en ese sentido, ¿no? Su colegio secundario y en la noche aprovechar las aulas. Muy bien. Hablando del tema de educación, que está hablando don Fernando Mora, si bien es cierto, la municipalidad tendrá la mejor intención, pero la parte de educación, la parte de salud, parte de esa es la región. Así es. Pero necesitamos gente capaz, gente con experiencia, no que sea afín al presidente o a la presidenta regional. Necesitamos gente que conozca políticas de salud, de educación. ¿Qué va a hacer usted para resolver ese tema? Mire, yo en ese sentido tengo las cosas claras, que necesitamos gente competente, ¿no? Gente que conozca el tema. ¿Y cómo lo va a seleccionar? Así es. Yo creo que tenemos que trabajar el tema de los concursos públicos. Y yo lo voy a hacer definitivamente, porque uno no puede dejar la conducción de una área, una área tan importante como es la parte educativa y la parte de salud también, ¿no? En personas de repente de confianza, ¿no? Pueden ser de confianza, pueden de repente tener otras habilidades, pero no son del tema, ¿no? En esa parte yo he visto realmente con mucha preocupación lo que está pasando en tantos lugares, ¿no? No yendo muy lejos a lo que ayer nomás visitamos, ¿no? ¿Cómo no puede haber por lo menos un centro de salud en un lugar que tiene más de mil pobladores, ¿no? O sea, eso no está bien, eso le compete directamente al gobierno regional. Muchos dicen, pero no hay presupuesto. Claro que hay presupuesto. Pero uno en lugar de pagar de más en otras cosas... Tenemos el CLAS Gerencia, que está a cinco minutos de Aguacho Chico, ¿no? Sí. Leemos el CLAS Gerencia y está ubicado en una zona estratégica donde muchos centros poblados lo toman como punto central, ¿no? Entonces, de repente implementar el CLAS Gerencia, ¿no? Claro, yo creo que buscar una solución al problema. Pero para eso necesitamos gente que conozca política de salud y eso se hace a través de concursos públicos. Claro, y lo que es más, tener la decisión política, amigo. ¿Usted lo va a hacer? Por supuesto. O sea, acá la cabeza, quieras o no, y hay que ser bien claros, la cabeza ordena. Eso sí, yo he utilizado siempre esa línea, las cosas, la parte que te digo, los profesionales tienen que adecuarse a tu línea de trabajo. Yo quiero favorecer a este poblado, pero mire, déjame alternativas, pero quiero favorecer. Busque usted, señor funcionario, señor ingeniero, en fin, profesional. Busque usted las alternativas, pero ejecute este proyecto. Yo creo que acá hay que tener decisión política. Yo más que todo creo eso, ¿no? La decisión y la firmeza que tiene que tener una autoridad para que algo se ejecute. Muy bien, estamos sumiendo entonces, le estamos sumando la palabra a Rosa Vázquez Cuadrado, candidata por unidad cívica, cuyo símbolo es la cholita. Son las 7 con 50 minutos. Dos temas finales, seguridad e identidad regional. Vayamos por el último. Bueno, el tema de la seguridad ciudadana. Mire, yo he escuchado, todo el mundo tiene ahora la varita mágica para solucionar el problema de la inseguridad en que vivimos. Amigo, hoy la inseguridad es la consecuencia de las causas que la han originado. Ha habido causas, hace años han estado empezando, no se han formado, las necesidades diversas, y hoy pues toda esa desatención en que está culminando, ¿no? Está la consecuencia que hoy vemos, la inseguridad, el alto índice de criminalidad que hoy la región tiene. Me he quedado totalmente preocupada. Han determinado a Barranca como una de las provincias más peligrosas de la región. Y le sigue Guacho, Guaral. Y le sigue después Guacho y Cañete. Entonces, esto tenemos que tomarlo de manera inmediata. ¿Eso significa que no hay una política de seguridad ciudadana? Yo creo que no. O sea, es que lamentablemente todo el mundo, mayormente las autoridades, a veces trabajamos más para la prensa, para las notas periodísticas. ¿Cuáles son las consecuencias de años atrás? ¿Cuáles fueron los factores? Mire, uno, que yo creo que tenemos que atacar con... Aparte de trabajar articuladamente con la Policía Nacional, aparte de hacer la implementación que corresponde, no aparte inclusive de poner cámaras, etc. Que forma parte de un tema de implementación. Yo creo que aparte de ello hay que tratar el tema humano y el tema social. Yo de verdad soy una convencida. Aquí hay que comenzar... Sí, hay que trabajar mucho. Y acá tenemos que estar unidos todos. Porque el tema de la inseguridad nos afecta a todos. Acá tenemos que estar unidos y trabajar mucho con el tema de familia. ¿No? Comenzar... Se están perdiendo muchos valores en los hogares. Los niños crecen ya con otra mentalidad. Mucho de repente, mucha libertad. A veces eso genera que ya los niños ya hasta no respetan a los padres. Vas al colegio y de igual manera ya el profesor... No es como que era antes, ¿no? Cuando estudiábamos. Dios mío, el profesor era acá un respeto único. Yo todavía había recibido reglazos de madera. Así es. Y nos ha servido, amigos. Porque un poco nos decían, tú tienes que subir a un vehículo y tienes que dar el asiento a la persona adulta. A la persona embarazada, a la anciana. Entonces, hay que trabajar el tema desde casa. Cuando usted me dice del factor humano, volvemos al primer punto, ¿no? Importante tener gente que gerencie políticas de salud y educación. En educación, por ejemplo, ¿no? Tenemos hogares funcionales. El tema de salud, el tema de la planificación familiar. Habrá muchos embarazos no deseados. Por eso le digo... Eso conlleva a hogares funcionales. Eso conlleva muchas veces a que se forme el futuro delincuente. Claro. O sea, temas, vuelvo a recalcar, desde casa, en el colegio. Que regrese este curso tan importante que yo lo veo muy importante. El tema, el curso de educación cívica y educación familiar. Los chicos tienen que aprender valores también en el colegio. Hoy en día... ¿Es difícil implementar ese curso? No creo que sea difícil, sinceramente. Es un curso que se tiene que implementar. ¿Es un curso de educación política de la región? ¿Trel o Geles? Imagínate, se gasta dinero en cosas vanas. ¿Y por qué no hacer temas tan importantes? Y también trabajar con los medios de comunicación. La región gasta en temas periodísticos, en publicidad, cerca de dos millones al año. ¿Dos millones al año? Y yo le digo, ¿por qué no una parte de ese presupuesto destinar lo que... Oiga, señores de los medios, nos van a pasar tales notas de prensa, información, de todo lo que vamos a hacer, las capacitaciones y todo lo demás, ¿no? Una serie de publicidad de diferentes aspectos, ¿no? Pero dos millones al año significa invertir por provincia un promedio de veinticinco mil soles mensuales. Y eso no sucede en Guarala. Imagínate, ¿no? Entonces estamos hablando de todo el año. Y por qué no decirle, oiga, señor, vas a pasar la nota de prensa de tal cosa, de todas mis obras que hago. Muchas veces... Y una partecita, ¿no? Perdón. Una partecita, ¿por qué no hacer más temas educativos? Unas pastiguitas educativas. Como dice, todos los días estar ahí, ahí, ahí. Pero hay iniciativas del Ministerio de Educación en el tema de escuelas en el aire. Pero lo que pasa es que... Se quedan en iniciativas. No, no. Lo difunden en programas que no tienen el posicionamiento mediático, ¿no? Es que todo el mundo trabaja con programas, con radios nacionales, ¿no? Y acá hay que hacerlo localmente. Acá hay que hacerlo... Hay que ir, por ejemplo, a Churín y poner ahí, en ese programa de Churín, en esa radio, y poner para que toda la gente de la zona, ¿no?, pueda escuchar. O sea, un poquito descentralizar, ¿no?, este tema, que yo creo es básico, amigo. Hablando de seguridad ciudadana, Fernando Mora, propuestas de seguridad ciudadana en la provincia de Guaral. Juan Carlos, como lo venía diciendo en problemas anteriores, tenemos que trabajar de la mano con la Policía Nacional de Perú. Tenemos que dar la logística necesaria y capacitar a nuestros serenazgos y nuestra Policía Municipal, ¿no? Las cámaras de seguridad son importantísimas, pero que funcionen. Sabemos que acá en Guaral de repente hay 20, hay 30, pero funcionan 6. Entonces tenemos que trabajar que todas funcionen. Yo he estado haciendo la propuesta desde el día que estuvimos conversando con el congresista, con Renzo Reyardo, de tercerizar este servicio para que estén funcionando los 365 días del año y las 24 horas del día, porque cada que hay un acto delictivo en Guaral, pedimos, o ustedes, como los medios de comunicación, lo pide la Policía Nacional y resulta que esa cámara está malograda, ¿no? Entonces tenemos que trabajar acá con eficiencia, con eficiencia y de la mano con la Policía Nacional. También, este... ¿Qué proyectos está propiendo usted para seguridad? Para seguridad ciudadana estamos proyectando las comisarías móviles porque sabemos que en Guaral hay muchos sectores donde están los puntos rojos y lamentablemente llega muy poco a la Policía Nacional, llega muy poco lo que es el serenazgo. Entonces tenemos que implantar las comisarías móviles para que cada sector donde esté muy alto la delincuencia, esté implantada hace un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, el tiempo que sea necesario para erradicar la delincuencia de esa zona, ¿no? Tanto la llegada de droga como la compra de droga, la llegada de los reducidores, ¿no? Que llegan a comprar los productos robados, ¿no? Entonces tenemos que evitar todo eso, ¿no? También, tú sabes que estamos implementando y trayendo la idea y que tenemos ya muy formalizado la compra de drones, que es importantísimo la compra de drones para poder vigilar desde la parte aérea todo lo que se hace en la parte de las calles, ¿no? Eso es lo que queremos nosotros mover mucho, traer tecnología a la provincia de Guaral y trabajar, como te digo, de la mano con la policía. Muy bien. Bueno, y la parte final, don Fernando Mora, el tema es de identidad. ¿Cómo articular? ¿Cómo despertar la identidad cultural, esa identidad provinciana? Porque la verdad, si en Guaral estamos divididos, ¿no? No tenemos una identidad provincial, imagínense, en la región. ¿De qué manera va a cultivar, va a fomentar la identidad de Fernando Mora? Tenemos que empezar, Juan Carlos, desde la escuela. Tenemos que empezar a trabajar con los niños. Tenemos que ir aula por aula y trabajar con ellos, esta identidad que le hemos perdido en Guaral. Sabemos que han llegado a Guaral personas de diferentes partes del país, ¿no? Pero ya no tenemos una identidad propia, ¿no? Tenemos que tener una nueva identidad, trabajar mucho en ese sentido. Y como dice Rosita, ¿no? Con los profesionales adecuados en cada zona, como lo dices tú mismo. Estas recomendaciones son importantes para ejecutar nuestro plan de trabajo, ¿no? Muy bien. Doña Rodríguez, ¿qué es? El tema de identidad, Guaral no se siente identificado con Guarachiri. Ni Cañete con Guaral, ni Guaral con Barranca. ¿Cómo fomentar la identidad? Bueno, este tema de identidad es muy importante. Un poquito quería redondearte la idea, hace un momento, sobre el tema de la seguridad. Creo que uno de los temas y las causas que vamos a atacar muchísimo es el tema de la generación de empleo. Los chicos cuando no hay empleo, amigo, a veces orientan su idea, su mentalidad hacia otros temas, muchas veces al margen de la ley. Y eso para mí es importante. Una de las causas de la inseguridad también es el tema del empleo, de la falta de empleo. Y a través de estos proyectos que vuelvo a mencionar, de hacer las obras a través de la modalidad de administración directa, nos permite generar empleo. Ahora, sobre el tema de identidad, yo sí soy muy regionalista, se lo digo, y de repente eso un poco es lo que demostramos a través de nuestro símbolo de la cholita. Uno tiene que valorar su origen, uno tiene que valorar el lugar de donde ha nacido, uno tiene que aprender a querer a la tierra que nos albergó, que nos dio, donde vimos por primera vez la luz del día. Y algo que yo siempre, un poco que he criticado, y siempre he dicho, yo creo que el alumno, antes de aprender la historia del Perú y del mundo, tiene que aprender la historia de su pueblo, de su distrito, de su provincia. Estar bien involucrado, no, Guadal tiene esto, tiene, ofrece, tiene estas potencialidades, tiene sus productos emblemáticos. Es lo que hacen de repente en otros países. Yo lo he visto, mira, amigo, yo de niña, y te comento esto, yo me acuerdo mucho, en esa época, yo era muy niña, cuando estaba Juan Velasco Alvarado, era presidente del Perú, me acuerdo, ¿no? Y habían todos los días, ¿no? A las doce del día, el himno nacional. En todas las radios. En todas las radios, ¿no? Ni una radio se escapaba, porque era una orden, ¿no? Desde arriba, ¿no? De Estado. Todos los chicos en el colegio, pues, amábamos nuestra tierra de chiquito, decíamos, vamos a entregar nuestra vida por nuestro pueblo, por nuestro país, vamos a defenderla. Esas cosas se han ido perdiendo con el tiempo, ¿no? Y de repente, en el nivel nacional, tendrán sus políticas, pero desde el nivel regional, yo creo que tenemos que fortalecer el tema de identidad. Si yo, yo en Guarochirí lo he hecho, ¿ah? Yo, eso sí, en Guarochirí no había evento, ¿no? O alguna ceremonia protocolar donde no se cantaba el himno guarochirano. Eso estaba instituido, era una ordenanza provincial. Inclusive, eso llegó a los UGELs. Hoy en día, la UGEL sacó también su resolución en toda ceremonia educativa, el himno guarochirano es obligatorio. Segundo punto, yo no permitía, ¿no? Que era, por ejemplo, el aniversario de tal distrito. Primeramente, tiene que salir a bailar su danza, la danza de acá, ¿no? Las curcuchas, las gualinas, todas las danzas que tenemos. Después, de repente, por variar, danza de cualquier otro lugar, ¿no? Otro punto. Otro tema de identidad que yo sí creo, la parte del deporte, ¿no? Lo que yo me preocupaba, decía, cuando, bueno, ustedes son varones, más saben de fútbol, cuando salió el minero, el equipo minero, a la profesional, subió en el 2010. Entonces, de pronto, pues, teníamos que tener un estadio para que juegue con la UGEL, con la alianza, con el cienciano. Y qué nos, en ese momento, me acuerdo que esa apertura y después la clausura, me acuerdo que nos decían, no, tiene que ir a jugar a Chosica porque no tenemos estadio. Hicimos nuestro estadio, ¿ah? Hicimos nuestro estadio con una capacidad para nueve mil personas y ha sido aprobada por la Federación Peruana de Fútbol hasta hoy día para encuentros nacionales e internacionales. Pero lo que me di cuenta después que hice el estadio, que en el Atlético Minero no había un solo guarochirano. Todos eran de fuera, ¿no? Y de ahí comenzamos, instituimos, y hoy ya está, creo que la sexta Copa, Guarochirí, donde solamente juegan todos los chicos de los treinta y dos distritos. ¿Quién capitanea todo? El alcalde del distrito, ¿no? La Copa Guarochirí, y todos juegan con el DNI de su distrito, ¿no? Entonces, un poco, yo creo que desde todos los campos uno puede atacar ese tema de identidad, de apoyar a los folcloristas. Amigo, teníamos programas informativos nosotros y obligatorio se ponía la música de los artistas de Guarochirí, ¿no? Porque ellos no tenían espacios en otros lugares. Entonces, teníamos también que generarles oportunidades para que difundan su música. Todo esto, el tema de identidad, yo creo que es muy importante para formar jóvenes, líderes, no futuras autoridades que quieran a su pueblo. Porque aquella persona que quiere a su pueblo, amigo, no le roba. Aquella que quiere a su pueblo trata de salir bien por la puerta grande y no por la puerta trasera patadas, ¿no? Uno que quiere a su pueblo ayuda con corazón, no solamente trabaja para los medios, para la prensa. Estoy haciendo este trabajo, vengan. La televisión no, uno trabaja de repente en silencio porque quiere, porque amas tu tierra. Tienes ese sentimiento. Y eso hay que impulsarlo. Yo de verdad lo voy a impulsar desde el nivel regional, articulando con el nivel provincial y el nivel de las autoridades distritales. Muy bien, esperemos que no sea la única vez tenerla por acá, doña Rosa Vázquez. No, amigo, yo estoy a su disposición, de verdad, de este caminar. A veces no me permite estar, ¿no? Pero de antemano yo les agradezco. Mis palabras son muy simples, muy sencillas, con la cual yo me dirijo a la gente. Hay mucho por hacer y más que tantas promesas, ¿no? Hay que empezar a trabajar, ¿no? Y a hacer el cimiento de este verdadero desarrollo que todos queremos. No queremos seguir viviendo como estamos, tanto en la costa como en las zonas altoandinas. Bueno, Don Fernando Mora, palabras finales. Juan Carlos, muchísimas gracias por la invitación de hoy día. Muchísimas gracias, Rosita, por habernos acompañado. Guaral necesitaba escuchar tu mensaje, tus propuestas y la experiencia que tienes, ¿no? Es por eso que hoy día hemos conversado poquito, nosotros hemos hablado poco, porque queremos que la población escuche a Rosa, que escuche las ideas y la experiencia que tiene Rosita. Y a todos los vecinos de Guaral que nos apoyen este 5 de octubre, marcando las tres cholitas en la provincia de Guaral y las cuatro para los distritos, ¿no? Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias, vecinos de la provincia de Guaral. Muy buenos días. Uy, Doña Rosa. Agradecerte, amigo. Realmente yo en Fernando tengo una gran esperanza para esta provincia que tanto necesita. Yo creo que no solamente, siempre hemos hablado con Fernando, trabajar con todos los distritos. Yo he tenido la oportunidad de subir a las partes altas y también no sienten, la presencia de su autoridad. Y eso es lo que tiene que hacer Fernando, de llegar, de apoyar a todos los distritos. Yo siempre digo, ¿no? Yo de ser autoridad regional voy a ser como una mamá. Tengo nueve hijos y a los nueve hijos hay que atenderlos, ¿no? Y nadie puede ser entrenado en una gestión y creo que lo hará acá. Fernando es una persona que no ha estado en política, pero lo hemos obligado a ingresar porque ya le ha dicho, yo asumo el reto. Guaral necesita cambios y hoy creo que la esperanza de muchos guaralinos. Muy bien. Pausa comercial. Volvemos.